Miren como casio, 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 ese casio también se calcifica. Cuando se calcifica, el riñón se vuelve todo calcificado, ¿no? Y eso se llama riñón mástica. Riñón mástica, es el riñón calcificado secular de tuberculosis. Autoamputación renal, que llaman. Autoamputación renal. Riñón mástica, calcificado. Vamos a verlo después. Característico de la teoria renal. Dilatación de las cálices. Triada de colombino. ¿Cuál es? Hematuria, más piuria, sin bacteriuria, ¿no? No tiene una buena sensibilidad, pero siempre les dicen, ¿no? Sospecha en TBC renal en pacientes con una piuria aséptica, ¿no? Con una piuria aséptica. Con una piuria con urocultivo ausente, negativo. Sospecha tuberculosis. Más aún si tiene, ¿no? ¿Qué más? Sangre, hematuria. Esa es la triada de colombino. Colombino, hematuria, más piuria, con urocultivo negativo. Antes se postulaba como algo bastante sensible, pero en realidad no tiene una buena sensibilidad. Acá les estaba mencionando la urografía excretora. Es el método de elección porque te permite ver las estenosis. Aunque ahora se prefiere el urotem. Urotem es lo que se prefiere ahora, ¿no? Te ve mucho mejor. Dilatación de los cálices. Entonces, miren, a eso me refiero. ¿Ven? El riñón calcificado. Es el riñón mástic. Mástic. ¿Ya? Entonces, TBC renal, estenosis, calcificaciones. Es lo que van a buscar. Triada de colombino, hematuria, piuria, simacteriuria. TBC abdominal. ¿Cuál es el cuadro clínico de la TBC entero peritoneal? Intestinal y peritoneal. Es un cuadro crónico, baja de peso. ¿Qué te da? ¿Diarrea crónica o esteñimiento alternado? Diarrea alternada con esteñimiento. En el malde incluso mencionan más esteñimiento. La cosa que es diarrea alternada con esteñimiento. ¿Ya? ¿Qué más se puede dar? Un cuadro de abdomen agudo. Peritonitis, ¿no? Porque hace una peritonitis, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué les van a preguntar acá? ¿Dónde se localiza con más frecuencia la TBC intestinal? En la válvula hilocecal. Hilo en terminal al nivel de la válvula hilocecal. ¿Ya? Hilo en terminal al nivel de la válvula hilocecal. En TBC pulmonar lo que siempre les preguntan es la localización más frecuente. ¿Dónde está más? ¿No? En ese caso, hilo en terminal al nivel de la válvula hilocecal. El diagnóstico de TBC abdominal es difícil. Difícil, ¿ya? Tú sabes que es TBC, ¿ya? Porque tiene antecedentes TBC pulmonar, tiene cuadro clínico. Sabes que es TBC, pero para que veas el vacilo es complicado. Los neumólogos, para darte el esquema, te exigen un ABA positivo por lo menos o una evidencia que sea TBC, que dejaste que sea linfoma, que dejaste que sea... A veces se ponen muy fastidiosos, ¿ya? Sobre todo en estos cuadros de TBC abdominal. Pero es TBC, pero a ver, pues, ¿dónde está el vacilo? Mientras no lo vean en el vacilo, son bien especiales a veces. Entonces, ¿qué es lo que puede ayudarte? Uno, ADA. ADA puede ser de... ¿no? Si tiene asitis, ADA alto puede ayudarte. Pero ya saben que el ADA sirve más en pleura y en LCR. Pero en... ¿no? Pero en este asitis puede ayudarte. ¿Qué más? Biopsia. Inicialmente, ¿dónde? Colonoscopía. ¿El problema cuál es? ¿Dónde se localiza? Ilios criminal. O sea, el gastro debe ser un gastro que sabe manejar, ¿no? El colonoscopio. Porque tiene que darse toda la vuelta al colon y entrar por la válvula y sacarla. Dios, eso es complicado, ¿no? Se puede hacer, se puede hacer, ¿ah? Pero debe ser un gastro que maneje bien el colonoscopio y que soporte todo, ¿no? Imaginen estar ahí tanto tiempo, no, no. Y lo otro, si no sale con eso, la paroscopía. La paroscopía y sacar ahí unas muestras de ganglios o de muestras, ¿no es cierto? De histología. Es un diagnóstico complicadazo, ¿ah? Tres abdominal. ¿Saben por qué aparte? Porque hay otros gérmenes, otros agentes que nos pueden dar BK positivo en S. O sea, no todo BK positivo en S es T, ¿ah? ¿Qué otros gérmenes me dan BK positivo en S aparte de tuberculosis? Que no sean micobacterias, por si acaso, ¿ah? Van a decirme avium, leprae, no, 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 no. Que no sean... ¿Qué otros gérmenes que otros agentes me podrían dar BK positivo en S y no ser micobacterias? ¿Cuál es el clásico? El que siempre les han preguntado en las visitas. Nocardia. Siempre les decían, ¿no? La clásica, ¿no? Nocardia. ¿Cuál es el otro? En VIH, ¿qué agentes se producen deposiciones líquidas crónicas? Coccidias. 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 Isóspora, ¿no? Ciclóspora, todas esas cosas. Entre otros hay más. Búsquenos. No todo BK positivo en S es T. Entonces, diagnóstico difícil, ya saben dónde se localiza. De MEC-TB, este es un cuadro de meningos de falitis subaguda. Ya saben, ¿no? Meningos de falitis subaguda. Esta zona de conciencia, puede haber signos de focalización, meningitis. En el líquido, ¿qué van a encontrar? Aumento de células. Aperominio. Mononucleares. Ya saben que en la primera semana de enfermedad pueden ser polimorfos. Las células no son más de 600. La glucosa es baja. Las proteínas son altas. El ADA, positivo. El BK, casi nunca lo encuentran. Por no decir nunca. Nunca. No van a encontrar el germen en la punción. El par que con mayor frecuencia se compromete en la meningitis es el sexto par. Eso sí, quizá puedan preguntarlo. Hay varios grados. Ya grado 1, 2, 3. Está en función al estado de conciencia y a los signos de focalización. Eso no lo van a preguntar, pero lo dejo para su conocimiento. Si es que no sabían que había grados de tuberculosis MEC-TBS, hay grados. Están en función a estado de conciencia y a los signos de focalización. Y te indican pronóstico. Obviamente uno de grado 3, el paciente postrado queda recontrasecuelado. En la tomografía, ¿qué pueden ver? Es una resonancia. ¿Qué es lo que van a ver? Imágenes hipodensas con contraste en anillo. Típica del absceso cerebral. En este caso, granulomas tuberculosos. Puede ser que la tuberculosis te afecta más la base del cerebro. ¿No es cierto? La base del cerebro. Y te produce gran inflamación. Y por eso la gran inflamación te produce vasculitis. Y esa vasculitis, ¿qué te produce? Infartos. Infartos, ¿no? Vasculitis, infartos. Entonces, ¿qué vas a darle para frenar esa inflamación? Corticoides, ¿no? Corticoides. Otra indicación más, entonces, de corticoides e infecciones. Para modular la respuesta inflamatoria, ¿no? ¿No? Para modular, como les digo, la respuesta inflamatoria. Eso es lo que les estaba mencionando. Meningitis tuberculosa, los saíacos que hay. Meningitis fúngica, ¿cuál es el más frecuente? ¿Cuál es la clase más frecuente de meningitis por hongos? Criptococo, ¿no? Que es en VIH. Eso lo vamos a ver en la tercera clase de infecto. Bueno, y la barra ya saben lo que hay. Este es el esquema de corticoides. No se los va a repetir, simplemente se los dejo. Por si alguna vez quieren dar corticoides y no saben con cuánto iniciar. La cosa es que aprendan que se da corticoides, ¿ya? Eso te disminuye la mortalidad y te disminuye las secuelas. Te disminuye mortalidad y secuelas. Ya saben que las dos TBs con evidencia A1, así A1, nivel de evidencia, para dar corticoides son la MEG-TBC y la TB pericárdica. A1, te reduce secuelas, mortalidad. En el resto es evidencia 3, 2, como en tuberculosis con este miliar, ¿no es cierto? Entonces, no es tan, digamos, tan fuerte, digamos, acá la evidencia. Más es en MEG-TBC y en TB pericárdica. Ahí sí te disminuye mortalidad y las secuelas. En la miliar se da, pero sobre todo te disminuye los síntomas, más que la mortalidad. Bien, infecciones del aparato digestivo. En niños, ¿cuál es la causa más frecuente de diarrea por virus? El rotavirus, ¿no es cierto? Epidemia sin niños. Más del 90% de los niños tienen anticuerpo con este virus porque han sido expuestos. Transmisión fecal oral. Esto probablemente lo vean en pediatría. Aparecen brotes muchas veces en países tropicales, ¿no es cierto? En el ecuatorial. Causa más frecuente de diarrea en niños. Más del 90% de niños se dice que tienen anticuerpo contra este virus. O sea, han sido expuestos. Te da cuadros, te da un espectro clínico bien amplio. Desde cuadros leves hasta cuadros graves de diarrea. ¿Y esta por qué se produce? Por pérdida de absorción, deficiencia de enzimas, aumento de secreción de cloro. O sea, es multifactorial. Multifactorial. Y la idea es que puede darte un espectro bien amplio de enfermedad. Desde un cuadro muy leve hasta cuadros bastante graves de diarrea. Los mecanismos por los cuales se producen las deposiciones líquidas, eso no sea tan importante. Diarrea, cosa de intensidad variable, como les dije. Asociado a otros síntomas con razones inflamatorias en heces. Que no hay negativo, no hay cultivos. Y él estaba en elección para saber si finalmente es el virus. Es la prueba de ELISA para rotavirus. Entonces, es la causa más frecuente de diarrea en niños. En niños. Y sale muchas veces en brotes, en epidemias. Si en niños, este es el virus que produce las deposiciones líquidas en adultos. Es el norwalvirus. Es el que produce deposiciones líquidas en adultos. Como brotes, también como epidemias. Como epidemias. Y miren, solamente son necesarias 100 partículas virales para producir enfermedad. O sea, son bien virulentos, ¿no? Son resistentes a algunos compuestos. Como les mencioné, se presentan como epidemias. E infectan sobre todo a los adultos. Entonces, si en niños es el estrotavirus, en adultos es el virus norwalvirus. Más o menos ese es el concepto. Lo otro es el cólera, ¿no? Viver o cólera. Hay dos cepas, el clásico y el torro. De las cuales la más fastidiosa es el torro, que es la que tuvimos acá, ¿no? En el año... ¿Qué año era? Yo estaba en el colegio, estaba en primaria, creo en el... Me acuerdo por la playa, que ya la playa no me dejaban ir. ¿No? Este... noventa y tantos, creo, ¿no? Y eso de la playa, ¿por qué era? Dice, porque este germen sobrevive en algas, plantón y mariscos, ¿no? Lo tienen como principal reservorio. Miren esto, ¿ah? El ácido gástrico reduce el inóculo bastante de este germen, ¿ya? Porque es bastante sensible al ácido. Por lo que es necesaria una gran cantidad de gérmenes para producir enfermedad. O sea, para que te dé la enfermedad por esta gente, el ceviche debe estar recontra contaminado, ¿no? O sea, el cocinero no se lavó las manos, pues, para nada, ¿no? Unas semanas se la hacen las manos, ¿no? O sea, es necesaria gran cantidad para producir la enfermedad. Sobreviven algas, plantas y mariscos. Y el tor es la cepa más, este... fastidiosa que te produce la enfermedad más severa. Este es el reservorio, plantón, mariscos, agua de mar. Crecen epidemias. Acá tuvimos epidemia en el 90 por un barco que vino, creo, de Corea, no sé dónde. Que trajo la enfermedad. Se presenta, como dije, en epidemia hace unos meses de verano. Eso sí pueden preguntarles, ¿no? ¿Cómo es que se produce la diarrea por cólera? Por la enterotoxina, ¿no? Que te activa el AMP cíclico y te produce secreción de cloro y agua. ¿No? Activando AMP cíclico, produciéndote secreción de cloro y agua. Y la clásica diarrea acuosa con aspecto de lavado de arroz, ¿no? Lavado de arroz. Aumento de secreción de cloro y agua vía AMP cíclico. Segundo mensajero, ¿no? Proteína G, segundo mensajero, AMP cíclico. AMP cíclico disminuye la reacción de sodio y estimula la secreción de cloro. Diarrea acuosa abundante. Así dicen, ¿no? Como agua de lavado de arroz. Signo de pliegue, midea, deshidratación. En pocas horas se produce cuadros de deshidratación severa, ¿no? Esto dicen que, ¿no? Así se veía, ¿no? Varias vías, claro, que le ponían a los pacientes, en las piernas y en los brazos, ¿no? Eso es lo que me cuentan. Las emergencias se llenaban. ¿Cómo habrá sido eso? Diarrea acuosa abundante como agua de lavado de arroz. Signos severos de deshidratación. Y la mortalidad en estos pacientes estaba en relación, más que nada, a fallar renal aguda. ¿Ya? Hacían insuficiencia renal aguda prerrenal por deshidratación. Era la principal causa en ese tiempo de mortalidad en esos pacientes. Los grados iguales. Bueno, eso no lo pasamos. Algo que siempre tienen que aprenderse en infecto es el antibiótico de elección de cada enfermedad. Eso van a preguntarles. Antibiótico de elección de cada enfermedad. En este caso son las tetraciclinas. ¿Cuáles? La doxiciclina. ¿Para qué? ¿Para que mejore el paciente? No. Para que no contagie. ¿Ya? Para que no contagies. Porque el cuadro clínico va a seguir su evolución natural. No te disminuye mucho el tiempo de enfermedad de intensidad de los síntomas. O sea, básicamente para que no contagien. Para que la enfermedad no se propague a partir de él. La elección es doxiciclina. Cipro para cepas regescentes. A todo el mundo le gusta cipro. Y en niños, como no se puede dar este antibiótico doxiciclina por el problema de los huesos, los dientes, se da cotrimoxazón. Pero la idea en cólera de elección, doxiciclina. Y básicamente para que no se propague. No se propague. Porque el curso de la enfermedad va a ser el mismo. Al paciente básicamente tienes que hidratarlo. Hidratarlo. Echerichia coli. Que hay cepas como conocen patógenas y no patógenas. Las que son patógenas son estas acá. Enterotoxigénica, enterotagregativa, enteropatogénica, enteromorragica, enteroinvasiva. Cada una tiene algunas características que tienen que recordar. Por ejemplo, la primera. Enterotoxigénica te produce diarrea acuosa. Y es la principal causa de diarrea del viajero. Viene un gringo a Perú, come su chifa en la esquina y va a la emergencia el 2 de mayo con diarrea. No se ríen porque eso pasó una vez. Un canadiense había venido y había un chifa de grau. Había comido un aeropuerto. Y el gringo en la mañana vino con una diarrea. Pobrecito. Entonces, esta es causa de diarrea del viajero. Esa es la principal causa de diarrea del viajero. La ecori, enterotoxigénica. La entero-regativa también es causa de diarrea acuosa. Esta tercera es causa de diarrea en niños. Epidemias en niños. La entero-patogénica. La entero-hemorrágica, ¿con qué se relaciona? Con cuadros de disentería. En ocasiones se relaciona con síndrome urémico hemolítico. En ocasiones se relaciona con síndrome urémico hemolítico. Que es un cuadro muy parecido a qué. Los que han hecho hematología han hecho ya al PTT. A la púrpura trombocytopénica trombótica. Es más, en algunos textos van a encontrar que es un mismo cuadro. Pero que en niños se llama el síndrome. Y en adultos se llama la púrpura. Entonces, esta cepa de entero-hemorrágica se relaciona con síndrome urémico hemolítico. Como les dije, es un cuadro muy parecido a la púrpura trombocytopénica trombótica. La entero-hemorrágica invasiva básicamente nos da cuadros de diarrea disentérica. Dicentérica. Entonces, lo mismo. Entre otras, higiénica causa diarrea del viajero. Y produce diarrea acuosa. La segunda, que es la A, también produce este mismo cuadro parecido. Igualmente, pero si les preguntan cuál es la causa principal de diarrea del viajero, responden que es la entero. Es agotoxigénica. La tercera cepa que les mencioné, la estepatogénica, producía diarrea, sobre todo en niños y en este brote, ¿no? En escuelas, guarderías. También te produce diarrea acuosa. Entero-hemorrágica te produce disentería. Y en algunos casos, sobre todo esta cepa O157H7, te produce el llamado síndrome urémico hemolítico. Parecido a la púrpura trombocytopénica trombótica, ¿no? Dicen que en niños se llama así síndrome y en adultos recibe el nombre púrpura trombocytopénica trombótica, ¿no? Básicamente, algunos mencionan que es una enfermedad de una base, ¿no? Que se puede dar tanto, pues, en adultos como en niños. Esto lo pasamos. Entero-invasiva, ya les he mencionado que nos da un cuadro de diarrea disentérica. Y llegamos a este germen de acá, Clostridium difficile. ¿Qué les recuerda a ese germen? Diarrea intrahospitalaria. Diarrea intrahospitalaria. Diarrea intrahospitalaria. Acuérdense que es un germen anaerobio, que produce una serie de sustancias que nos llevan a inflamación microdiosintesinal y es la principal causa de diarrea intrahospitalaria. La principal causa infecciosa de diarrea intrahospitalaria. El principal factor de riesgo para diarrea por este agente son antibióticos de amplio espectro. ¿Cuáles? A la cabeza clásicamente se describe clindamicina, pero también beta-lactámicos. ¿Cuál? Se estrazona. ¿Ya? No crean que solo clinda, también se estrazona. Este es el principal factor de riesgo. También se asocia a quimioterapia por cáncer, enemas, alimentación enteral, comorbididades, pero básicamente uso de antibióticos de amplio espectro. A la cabeza clindamicina, pero también ceftriazona. Ahora, el secuadro clínico del prostridium es bien amplio. Ya saben que es la principal causa de diarrea intrahospitalaria. Te da desde cuadros leves, leves, casi asintomáticos, hasta el cuadro más severo, que es la colitis pseudomembranosa. Así que no piensen de que clostridium solamente te produce colitis pseudomembranosa. También te produce cuadros leves, ¿no? Cuadros leves. El espectro de cuadro clínico del germen es bien amplio. Desde cuadros leves a moderados, hasta el más severo. Y el más severo, felizmente, es el que nunca van a ver, porque esto te produce perforación, peritonitis y tiene alta mortalidad. La colitis pseudomembranosa es fatal, es grave. ¿Ya? El clostridium te produce entonces un cuadro clínico bien amplio. El más severo es la colitis pseudomembranosa. Les he dicho que es la principal causa de diarrea intrahospitalaria. Por eso, en todo paciente con diarrea intrahospitalaria, tienen que hacer lo que nunca hacemos. Solicitar ELISA, buscando esto que es acá. A y B. Sobre todo A. Eso se debe pedir en todo paciente con diarrea intrahospitalaria. Ya saben que no necesariamente tienen que tener colitis pseudomembranosa. O sea, lo que nunca van a ver es el caso más grave. Lo que van a ver van a ser cuadros leves de depresiones líquidas. Pero la enfermedad producida por clostridium es de espectro bien amplio. Si les preguntan cuál es el antibiótico de elección, antiguamente era la vancomisita vía oral. Antiguamente. Era la única indicación vía oral para dar banco. Ya les había mencionado que banco no solamente cubría gran positivo, también te cubría anerobios. ¿Cuál? Especies de clostridium. Para ese caso de este germen, se solía dar banco vía oral. El de elección actualmente es el metronidazol endovenoso. O sea, si detectan un paciente con diarrea intrahospitalaria por clostridium porque le piden el ELISA, el de elección es metronidazol. Pero en casos de colitis, en casos graves, se dan los dos. Metronidazol más banco. En los casos de colitis o membranosa, se asocian a los dos antibióticos. Metronidazol más banco misina. Pero para cuadros leves de diarreas, metronidazol actualmente es el de elección para diarrea por clostridium. Campilobacter, ¿qué me da? Un cuadro de disentería. Disentería. Es causa de disentería. ¿Con qué se asocia? Con desarrollo de síndrome de Guillain-Barré. Sobre todo, ¿cuál especie? Yeyuni, ¿no? El Campilobacter es el germen más asociado, más estudiado, más aislado a desarrollo de síndrome de Guillain-Barré. Sobre todo, la especie Yeyuni. Tienen que recordar eso. Este vive en dónde? En las heces de las aves de corral. De las palomas. Los palomares están llenos de Campilobacter. Ahí sobrevive, ¿eh? Ahí sobrevive. Acuérdense mucho del síndrome de Guillain-Barré y te produce diarrea disentérica. Shigela. ¿Qué te produce Shigela? También te produce diarrea disentérica. Y también se asocia a síndrome urémico-hemolítico. Al igual que la Echelichia coli entero, ¿cuál? Hemorrágica. Entre hemorrágica y Shigela son las asociadas a síndrome urémico-hemolítico. Y la Shigela también te produce cuadro de disentería. Disentería. Miren, al igual que el cólera, no, pero este, que digan, ¿no? A la inversa del cólera, este es bastante resistente al ácido gástrico, ¿no? Y si tan solo 200 bacterias nos pueden causar enfermedad, ¿no? El inóculo es bastante pequeño en caso de Shigela para que nos produzca enfermedad. Y el clásico cuadro de Shigela es la disentería. Gastroenteritis por salmonella. Y ya les voy adelantando que no es lo mismo hablar de fibra tifoidea que de gastroenteritis por salmonella. La fibra tifoidea nos da la salmonella tifi y la paratifi. Las otras nos dan gastroenteritis, que simplemente se manipuliza por diarrea, autolimitada muchas veces, de 3 a 4 días. No confundan fibra tifoidea, que cursa más con estreñimiento. La fibra tifoidea cursa más con estreñimiento. Y es producida por salmonella tifi y paratifi. En cambio, la gastroenteritis por salmonella es producida por enteritis y cursa con diarrea. Que puede ser acosa o consagrado. También puede dar disentería. Si es acosa, puede pasar sola, solita, en 3 a 4 días. No confundirse gastroenteritis con fibra tifoidea. Eso lo vamos a ver mañana. Esto lo pasamos, vamos a hablar después de fibra tifoidea. Yersinia enterocolítica. La yersinia le usa qué parte del intestino. El ciego. ¿Cómo se llama cuando se inflama el ciego? ¿Cómo se llama cuando se inflama el ciego? La parte ciega del cólogo. El ciego orílin terminal se inflama. ¿Cómo se llama la inflamación del ciego? Es la tiflitis. 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 La yersinia también te da disentería. Inflama el ciego y el terminal. Como inflama el ciego te da una tiflitis. Y como se inflama esa zona, si ustedes revisan su cuadro de diagnóstico diferencial de apendicitis, por ahí van a encontrar infección por yersinia enterocolítica. Porque te afecta justo el ciego, que está justo en el punto de Maburne. O sea, forma parte del diagnóstico diferencial de apendicitis. Para que le respondas a tu residente de esta cirugía. Otro diagnóstico puede ser una infección por yersinia. Le dices. Te da ese cuadro. Inflama el ciego y el ciego. Tiflitis. Y también te da un cuadro de disentería. Entonces, más o menos un resumen para que se den cuenta cuál te da la reacuosa, mucosa o disentérica. Acuosa, la E. coli patogénica, tosigenia, que es la causa más frecuente de diarrea del viajero, agregatía de viricóldora, como con shigela y consangrado. Shigela, campilobáteria, enteroemorágica, enteroinvasiva. Y acá falta también salmonella. La salmonella también te puede dar diarrea disentérica. Antibióticos que usan, ¿cuál es zona? ¿Qué cosa usan para una diarrea muy infecciosa? Cipro, ¿no? Sí está bien. Está bien dar cipro. ¿Por cuántos días lo dan? ¿Siete días? ¿Cinco? Suficiente, tres días, ¿ah? Tres días suficiente. Incluso algunos postulan monodosis de cipro. Una sola dosis, 500, suficiente, ¿no? Pero siempre estamos acostumbrados, no sé por qué, a darlo por siete días, ¿no? Es la costumbre. Pasa con tres días, ¿ah? Tres días, incluso algunos van a darle por ahí una sola dosis. Suficiente. ¿Ya? Tres días cada dosis. Suficiente, ¿no? Uno porque basta y otro porque ustedes creen que los pacientes lo toman por siete días. No, ¿no es cierto? Lo toman por menos de cuatro. Con tres es suficiente. Para la mayoría de estos gérmenes, ¿ok? Unas preguntitas. En relación a la rabia, marca la respuesta correcta. No se radicaba en ningún país. Procede diseminación linfática. Se ha demostrado rabia por mordedura humana. El RCR siempre es diagnóstico. El virus se siente más nervioso por vía centrífuga, el páncreas, retina, piel. Esto es cierto. El virus se hace sistémico, ¿ya? Se va a todos los órganos y en ocasiones también te puede producir pancreatitis. En algunos casos. Ya saben que el líquido cefalorraquídeo puede como no puede salir. En la mayoría de casos el diagnóstico confirmatorio de rabia es post-mortem. Tanto del animal como del sujeto al que tiene la enfermedad. Ya saben que no se ha demostrado rabia por mordedura humana. ¿La vacuna del tetano te posee inmunidad por cuánto tiempo? Diez años. Quiere decir que si tú tienes una herida, si esas contaminadas, pues recontran contaminadas. Si el paciente se vacunó hace nueve años, ya no le pones ya. Lo salen. O le vuelves a poner. Si la ha recibido antes de los cinco años, no le pones. Si bien es cierto que te consigue inmunidad por diez años es cierto, pero tú te pones como punto de corte cinco años para volverle a dar o no. Si tienes una herida nueva. Si bien es cierto la inmunidad es por diez años, tú te pones como punto de corte para darle o no darle cinco años. ¿Ok? Eso es lo que te dice la literatura. Mujer de veintiséis años de edad técnica del laboratorio presenta malestar general, fiebre, cefalea, náuseas, vómitos, serina colúrica. Denóstico más probable, ¿cuál es? Mononuclosis. ¿Cuál es la triada de mononuclosis? Fiebre, faringitis y arenopatías. ¿Cuál es el agente más común? Eftimba. No tiene nada que ver con eso, ¿no? Cirrosis biliaria y paritis crónica serían cuadros más crónicos, ¿no? A o B. B. ¿Por qué marcan B? Porque es técnica de laboratorio, grupo de riesgo, ¿no? Para hepatitis B, ¿no? El germen etológico usual de MEC en el adulto, ¿cuál es? Neumococo. Neumococo es más frecuente, ya saben en qué más, ¿no? En sinusitis, otitis media aguda, neumonía, neumonía en VIH, neumonía redonda. Es el germen más frecuente en neumococo. Meningitis purulenta que presenta diplococos gran positivos encapsulados. ¿Qué cosa es? Neumococo. Y si fueran gran negativos, meningococo, meningococo. Tratamiento de lesión en encefalitis herpética. Ya saben, todo lo que es herpes es aciclovira. Neumonitis, esofagitis, cerebritis, encefalitis, cualquier cosa que es herpes, tú buscas la respuesta inmediatamente de aciclovir, ¿ya? Esa es de lesión en lo que son infecciones por herpes. Y aquí es endovenoso, dosis máximas. 28 años de edad con cuadro clínico de meningococo, inicio brusco, se inicia con penicilina. En las 48 horas no hay mejoría. El cultivo revela neumococo, regresente a penicilina. ¿Qué le das? Eritroclinda, cotricep, traticlo. Si es regresente a penicilina, ¿qué le darías? Claro, tú dices, no, pero hay reacción cruzada, ¿no? A mí me han enseñado que si es penicilina, igual también seftrazona va a ser lo mismo. Acá tienen que revisar mucho el concepto de concentración inhibitoria mínima, ¿ya? No es la misma para penicilina que para la seftrazona. Muchos géneros resistentes a penicilina son sensibles a seftrazona por el concepto de concentración inhibitoria mínima. Revisen eso, además también del mecanismo de resistencia. Aquí es seftrazona, seftrazona. Ya, incluso si es resistente a seftrazona, ¿qué le dan? ¿Cuál es el que le darían en una mec bacteriana, en una mec por, no por este germen, ¿qué le dan si es resistente a seftrazona? Les he dicho, meningitis bacteriana resistente a seftrazona por neumococo. ¿Cuál es la elección? ¿Cuál es el esquema empírico para meca? ¿No les dije? Seftra más banco. La banco la dan para neumococo resistente. El problema es que la banco no llega bien a meninges, mejor llega a la seftrazona. Por eso lo dan junto con seftra, ¿no? Pero el hecho que sea resistente a penicilina no te dice, por lógica, que tú puedes pensar que también va a ser resistente a seftra. Revisen el concepto de concentración inhibitoria mínima, ¿no? No es la misma. Acá es seftrazona, ¿no? Porque yo, acá puedes marcar, ah, no, eh, ¿no? Como yo sé que es resistente, le doy tal antibiótico. No, acá es seftrazona. ¿Cuál es de los siguientes cuadros clínicos? Es la manifestación más frecuente de cidicercódia cerebral. ¿Qué les he dicho? Hipertensión, convulsión, cefalea, síndrome psíquico. Había un cuadrito que les saqué de un estudio de la revista peruana de Medicina Experimental y Salud Pública que te decía que el cuadro en el Perú más frecuente era el cuadro convulsivo, un cuadro convulsivo, seguido de la cefalea. Y más abajo está hipertensión anocraniana. Ese cuadro se lo tienen, ¿ah? En sujetos experimentomizados, la infección más frecuente es por neumococo o por hemófilus. Neumococo, ya saben que ese cuadrito que les puse, 70% de las cesis en experimentomizados eran producidas por neumococo. Y solo 7% por hemófilus tipo B. Relación a la patología infecciosa con el microorganismo causal de la misma. Neumonía atípica es A. Mecbacteriana es A. Neumococo. Osteomelitis hematógena es A. Estafilo. Faseitis es A. No. Les he dicho que si es cierto, la faseitis es polimicrobiana. Si les preguntan cuál es el principal agente causal, van a responder. Estreptococo de grupo A. ¿No es cierto? Es la tipo 2. Ya. Colitis o membranosa. Colostridium difficile. A ver, antibiótico de lesión para el cetococo de grupo A. ¿Cuál sería? Una faseitis por el cetococo de grupo A. El de elección, ¿cuál sería? El que dice el libro, no el que tú le vas a ver en el hospital. ¿Qué les dije? Penicilina. Penicilina G. ¿No? Suficiente. Antibiótico de lesión para estafilococo sensible. OXA resistente. Banco. Resistente a banco. Linesolid. Para micoplasma. Macrólidos. Macrólidos. Para clostridium difficile. Para colitis o membranosa. Metroniasolisis grave. Con banco bioral. Tipa neumococo y apenis. Epsiazona o bueno, lo que puedan darle. Adulto. Hace cinco días presenta fiebre, cefalea, malestar general o inofagia, tos improductiva, dotalgia, examen físico, membranas simpánicas, congestivas, roncantes, hemograma, normal, crío, aglutininas elevadas. ¿Cuál es el agente teológico probable? Clamide, hemófilos, mico, estafilo, estepto. ¿Por qué micoplasma? Uno, va precedido de un cuadro de gripe, ¿no? Con otitis y todo demás. Dos, en el examen físico solamente hay roncantes. No hay secretantes ni nada que tenga consolidación. Tres, el hemograma está dentro de lo normal. Si fuera un estafilo, un estepto, habría leucocitosis, defiación izquierda y todo lo demás. Cuatro, les dije que micoplasma te desencadenaba autoinmunidad. Te daba mil distraversa, gilean barré y crioglobulinemia. Crioglobulinemia. Te desencadenaba autoinmunidad. La hipertrofia ganglionar cervical con ganglios duros indoloros adheridos entre sí que luego fistulizan, corresponde a... ¿Eso cómo se llama? Scrófula, ¿no? La scrófula, ¿en qué se ve? Terea. ¡Gracias! ¡Gracias!